Ay, no, mis simios, iba a decir soy yo, soy ese, ¿no? Pues le faltó agregar chueco, pendejo, prieto, feo, estúpido Estúpido de nuevo Pero simio, claro que sí ¡Siu! ¡Eh! ¿Cuál uf, pendejos? ¿Cuál uf a mi vieja, eh? ¿Cuál uf? Blonde, 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 bronezqui ¡Wow, wow, 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 wow ¡Puta, verdad! Uno queriendo ser un hombre de Dios y llegas tú, chula ¿Cómo le hacemos? ¡Puta madre! Redonditas, ay, pinche madre, simio, nunca los voy a volver a leer Redonditas, uf, sin comentarios, buen comentario Fancy Ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, harle, lista pa' guerra Ey Cuidado Ay no, ay, ¿ahora qué me va a poner TikTok? ¿ahora qué? Hey, wow, 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 hey, yo Un segundo más durado el video No hay excusa No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Versace Ella siempre que quiere me usa ¿Eh? Aquí si la saca, la usa ¡Usa! ¡Usa! ¡Qué cojones! Aquí se gasta chavo con cojones ¡Con cojones! Pero siempre con el palo ¡Con el palo! Pues si me bajo ¡Brr! Y lo... Está gracioso Mucho mejor No te tengo aquí a mi lado Pero me la paso chingón Van cuatro días enfiestado Encerrado Traigo un loquerón ¡Ay, pobrecito! Pobrecito What the fuck Hey Whoa, 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 what the fuck What the fuck Tick tock Yo no los elijo, simios Por Dios, en serio Se puso solo Se pone solo Se reprodujo solo ¡Ay, Tick tock! Nuestra plataforma no solo muestra culos También presenta noticias ¡Eso fue un culo hecho y derecho! Uno queriendo ver noticias Seguramente, ¿no? Define aura ¿Esto será real o será fake? Sabe que esto es fake, ¿no? Pero si es real se vego ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Güey! ¡Es que vean! ¡TikTok lo puso solo! ¡Yo no hice ni verga! ¡Yo no hice ni verga! ¡Vean! ¡Vean! Voy a abrir otro TikTok del chat, random. A ver, ¿qué pone TikTok? ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Ah, caray! ¿No es un culo? ¿No va a ponerme un culo TikTok? ¡Vean! Eran mejores los culos. Eran mejores los culos. A ver, a ver si tenemos humor de señor de Facebook. Hoy en día, ¿ok? Cuando entras a bañarte y te olvidas de la toalla. ¡Mami! No, no, me da risa. Yo si fuera arquitecto. Tampoco me da risa. Cuando termina la película de terror y dice basa en hechos reales. ¡Yo! ¡No, no! Sigue sin darme risa. No vayas a imaginar cosas que no son. ¡Yo! Ok, se está poniendo difícil, ¿eh? ¡Uh! ¡Wow, wow, wow, wow! Se está poniendo difícil. No aguanto la risa, ¿eh? Ahora he entrado a show AM. Yo a las 12 PM. Sí llego. No puedo, no puedo. A ver la última, a ver la última. Cuando eres pobre, pero creativo. Matilda, viendo como tú también levantas cosas sin tocarla. El que no cante lo le haremos pastel. El mudo. El del taxi. Ahí me equivoqué, Ruta. Yo, ni madre. Ya he visto la rosa de Guadalupe. ¡Ah! Yo cuando me conocen. Yo cuando agarro confianza. Lo que Disney nos oculta. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Ya no puedo. Es muy gracioso esto, Simón. Es muy gracioso. No puedo contenerme. No puedo contenerme. Ya, ya. Es suficiente. Me está viendo feo, güey. Arre. Me está viendo feo, eh. Ponle unos vergasos. Ponle unos vergasos, güey. Avente de las bolas. Avente de las bolas. Bueno, bueno. Ah, mami. Contra un edificio. Vamos. ¿Quieres ser mi novio? Sí, sí. Quiero ser tu novio. Quiero ser tu novio. Pues sigue queriendo. Le dicen la rosa. Cuando dicen niños versus niñas. Los niños. ¡Sí, no! Cuéntate, bro. Muchas gracias. En verdad. ¿Qué verga estoy viendo? Si me no mamen. Remember, but it's all right. All right. Just dance. Don me, okay. Just dance. Just dance. Just dance. ¡Aaah! Just dance. Just dance. ¡Bail! Just dance. ¡Qué buen TikTok! ¡Qué buen Skibirí TikTok! ¡TikTok! Mi compa, te juro que no le metí ni un peso. La animación de esta entrada al entrar al squad. ¡No entendí! ¡No entendí! ¡Hola! ¡Nadie! Le hablo a la que me gusta y me responde el saludo. Le tengo miedo a las mujeres. ¡Hola! WTF WTF Tengo sed Yo lo veo a ustedes muy bien Mejor no Me llevalo a chi WTF Oh que pedo Muchos tiktoks Ya